¡Para ver Tik Tok! ¿Lo sabía? ¡Era obvio! Igual me hizo un pequeño lol, ¿ok? One, two, y ya no sé cómo se escribe el tres Como si escribieras árbol, pero con H Árbol ¿Qué acaba de pasar? A ver, ¿soy tonto o necesito verlo de nuevo? Creo que puede, puede, a ver, escribir tres ¡Ah! Porque tres, tres en inglés Y porque con Lenea hablamos Ah, ya, ya entendí, ah, no lo había pillado Y únicamente es así como todas las conversaciones con Lenea pasan No, no entendemos nada cuando hablamos español Es complicado, manden ayuda Es que hasta que Alberto cometió un error brutal, ¿no? O sea, está bien ahí, ¿no? Pero Alberto con una sonrisa, ah, cometió un error La vida está todo mal, pero él con una sonrisa, ah Aprendamos de Alberto, Alberto nuestro dios Vende chamaca, vende chamaca, ¿cómo funciona esto? Esto funciona muy simple, mirá Oh no Eso es a propósito, ¿no? O sea, el tipo es un desgraciado, esto es a propósito Tenemos aquí Momentos sublimes en la televisión A este señor que Ha decidido quedarse A ver, espérate, no, 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 no Pon el video donde un reportero trata de entrevistar a una persona, pero es muda No me puedo reír de esto No puedo Me voy directo al infierno Maldición, ¿ok? En su casa por miedo seguramente a los saqueos y a los robos ¿No, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No me voy a reír Muy buenas tardes Bueno, sabemos la difícil situación que ha pasado Necesito Concentrar No me voy a reír Ok, prometo Te prometo aquí Acércate, acércate, por favor No me voy a reír Aunque sea lo último que haga, ¿ok? ...a la gente de Colonia Dora Usted ha decidido quedarse en su casa Podemos ingresar a su casa para ver No te rías No te rías Odio el queso, pero me encantan los nachos ¿Qué? Ah, no, loquísima Qué locochón esa... ¡Uh! Qué locochón esa persona No, es una persona muy crazy Muy crazy, ¿no? Momento sublime de la televisión Por el video donde el reportero que se cae Se llama Ulises ¿Ok? Gente, pues realmente F por Ulises Continúa aquí pasando por este grano Yo no sé si puedan alcanzar a ver la dimensión Pau, Carlos Mi estatura Y el tamaño del agujero que está en este momento ¡Ulises! Ulises, con cuidado Disculpa, Carlos Sí, sí, se cayó nuestro camarógrafo Se acaba de caer mi camarógrafo Está bien ¿Sabes lo que me da risa en el video? Es que el camarógrafo se cayó Probablemente rodó Directo contra el piso Y la chica cuando ya se cayó le dice ¡Ulises! ¡Cuidado con el hoyo! ¡Si ya se cayó! F en el chat para Ulises Ya apaga esa cosa No hay nada que ver en la tele ¿De qué hablas? ¿Está bien vergas el documental? La gran ballena azul El animal más grande del planeta Eh, debido a su gran tamaño Una ballena azul es incapaz de manejar un Volkswagen Golf del 98 Exacto ¿Y cómo te va en tu primer día como periodista? Por favor Le hable a los perros Me gusta Tranquilo, tranquilo No, no, no No, no No, no, no Tranquilos, tranquilos Tranquilos No, no, no Estás peligroso, el chico Tranquilos, tranquilos No, no, no No pasa nada No, no, no 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 ¿Está Camila? Oh, no Despacio Despacio No, no No, no, no ¿Cuántos perros hay? No, no No, no, no No, no, no No, no, no Decí que sos ágil, Roberto Pará, pará Esperá, pará Esperá, pará Qué bien que está este hombre Ahora que te cuento Cuenta la leyenda Que este tipo hasta el día de hoy Está diciéndole No, no, no 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 A los perritos Pobre tipo Se tuvo que ir Por favor Bueno Pasó mal La pasó mal en ese momento Lo mordieron, pobre Sí, claro Quiero decirle Mientras tanto yo les cuento algo Robert Para, para, para Camila Bueno Intentamos ayudarla de la mejor manera Qué sabemos de Roberto Está, está todo bien Está bien No, no, no No, no, no No, no No me debería reír Es peligroso Los perros lo pueden atacar Pero no, no, no No, no, no Ok Ok, siguiente vídeo Me voy al infierno Directo ya La gente todavía no sabe cómo se dice Es como Sí Sí No, pero Sí Pero Sí ¿Tienes? Sí 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 como diciendo Lo ha hecho Como sí Pero hay una U ahí Hay U Sí, U ¿No? Sí, U No hay una U Es sí Sí, U Ahí pensaba que había Sí No, no es No Es sí Es sí Bueno, espera ¿Sabe? Sí 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 Sí, sí Sí, sí El cristiano está en su mundo Ok, ok Si el cristiano dice que el Sí Es Sí Es verdad, ok Lo que diga el cristiano es verdad Si cristiano dice que mi alfombra es roja Es roja, maldición Sí Las miniaturas de Germán ahora Ok Lo bueno eso es malo No sé si lo bueno es malo eso Las miniaturas de Germán antes No, pero Estoy particularmente orgulloso Mira, mira la calidad de ese Photoshop Por favor, mira ahí Con paint ahí Mira aquí Belleza Belleza de miniatura, ok ¿Saben cuál es el truco de mis miniaturas antes y ahora? Es que literalmente aprendí a usar Photoshop Literal Es lo único que pasó Antes ocupaba un programa que se llamaba Macromedia Flash o algo así Que es un programa para hacer animaciones Yo lo ocupaba para editar imágenes Porque soy un imbécil Pero hace como un mes aprendí a ocupar Photoshop Literal lo descargué Vi un tutorial de 10 minutos Y ese es el único Es lo único que pasó Yo cuando sea caramadógrafo Una Algo más diferente Está bien Está bien Y me dices entonces que vas a viajar Ahí estamos ¿Qué? Dios mío Ustedes no entienden Están en el pasado La tendencia es tener La cámara en la cara Para hacer videos De hecho De aquí en adelante Voy a hacer videos así Me parece cómodo para mí Para ustedes Es la tendencia Actualicense Cuando por fin me entrevistan Vamos a ver ¿Tú cómo te llamas? Leticia Leticia Cuéntame ¿Qué te gusta de Santa Fe particularmente? Todo ¿Algo en particular que puedes recomendarle a la gente que te está mirando en la televisión? Nada Ok Leticia no tiene tiempo para tus preguntas ¿Sabe qué es tu casa favorita? Todo Ok El mundo es maravilloso Todo ¿Tienes tiempo para responder? No Leticia Tiene cosas más importantes que hacer Que andar respondiendo tus preguntas Ok Leticia Para la presidenta Que acaba de cumplir 19 años Y aunque no lo crean Se llama 6 ¿Sí? Así como el número 6 Sus padres al nacer No se pusieron de acuerdo Para el nombre Y hoy podría ser este El nombre más corto de Colombia O quizás del mundo A este joven le hacen bromas por su nombre 6 en número Certifica que probablemente Es el nombre más corto de Colombia O el mundo ¿En serio? Ciertas personas se me han acercado A decirme 3x2 ¿De verdad se llama Legalmente 6? ¿Es posible eso? ¿Me ves que tengo ganas De escuchar tu patética vida? Ok Hazme un favor Sí, sí Y vete Me siento atacado Yo solamente vine a ver TikToks Ahora estoy triste No sé qué pasó Se bajaron aquí exactamente Adiós Adiós Es que la verdad Estás bien bueno La verdad Yo sé Dime algo nuevo Esto fue Radar Un cabrón El hombre El hombre sabe lo que vale El hombre Ahí Siento que nomás se va a ver como inflado Oye Se ven esos viejitos cool Así es papá Así me vería yo Papá que fuma contigo 30 años 40 años Más delgado Más delgado Se ve cagado Se parecía a Lolito Se parecía a Lolito Se parecía a Lolito Se ve cagado Es el de Silentes Se imaginan yo me ver así Dime en los comentarios ¿Cuál prefieres? ¿El Germán Perfecto? ¿O el Germán Lolito? Dime en los comentarios ahora ya Pero bueno Si quieres ver más videos Te voy a dejar un video por acá Un video por acá Hazle click ahora ya Y suscríbete Que subo video todos los días Ahora sí que sí Que tenemos nueva oficina Video todos los días Así que nada Te mando un abrazo Te quiero mucho Suscríbete Besito para ti No sé por qué es esto Besito para ti Te quiero mucho Besote Me acerco a la cámara también Porque ya sabes Que esta es la tendencia ahora De cómo se graba Ok Aquí me quedo Chaito